¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Aquí tu compañero Goku, el más pro como siempre. Saludándote en este bello día sábado después del capítulo 105 de nuestro amigo Kenny Rivera, en donde hemos podido ver lo que es el flashback que ya les había dicho en el spoiler, ya del día miércoles, que este capítulo se iba a tratar netamente sobre el pasado de Leviatán, cómo se formó el poder de las armas divinas y todo lo demás, ¿no? Eso fue lo que les comuniqué. Y ya les hablé, pues, ¿no? Sobre las quejas que habían habido y todo lo demás, ¿no? Igual que siguen habiendo. Pero vamos a hablar de todo eso ahora. Como siempre, día sábado, día de análisis y mini-spointer, como siempre, ¿no? Entonces, el capítulo empezó diciendo, ¿no? Sobre el pasado de Leviatán, de Kitian Lei y todo lo demás. Y que estos, de la raza de los Tothai, ¿no? Estaban en plena guerra con la secta de los Hanzukai, ¿no? También hemos podido ver que el Martillo del Cielo tiene un peso de un planeta. O sea, tiene que ser una persona súper poderosa para que la puedan, este... Para que la pueda poseer y cargar, ¿no? También queda la lanza Dragón Tirano. Ah, la lanza Dragón Tirano que usa Leviatán nació del Martillo del Cielo, ¿no? Y que doce armas más salieron del Martillo del Cielo. O sea, estamos viendo que el Martillo del Cielo es el arma hasta ahorita es muy, pero muy poderosa. Ya lo saben, ¿eh? Entonces, ya nos hemos dado cuenta también otra revelación. Es que si, por ejemplo, una persona de la raza de los Tothai se casa con otra de los Tothai, netamente el poder se adquiere a todos sus hijos. Si tenga dos, tres o cuatro. Pero si de la raza Tothai, ¿no? Se casa con otro ser que no es de la misma raza, el poder se divide en la mitad y es por eso que solamente el primogénito nace con el poder de los dobles meridianos y todo lo demás. Es por eso que Leviatán, a Kitian Lalee le quisieron hacer casar con un anciano y ella no quiso, ¿no? No quiso casarse con el Maestro Roshi y por eso escapó, ¿no? De todo eso. También pudimos ver de que vimos a las generales de Kitian Lalee, ¿no? A Yunli y Lian quienes aparecieron por esta vez, ¿no? Entonces también la pelea de todo esto en donde estuvo Ryo, Maurora y todo lo demás viendo esta batalla de Leviatán con los demás y donde vieron que Leviatán, pues, ¿no? Es una prodigia y adquirió un gran poder, ¿no? Porque fue la pelea contra Keila, ¿no? Al final que ganó Leviatán y todo lo demás, ¿no? Y el plan de Aurora ya, como siempre, ya se está viendo de que es encontrar la piedra hexagonal para dominar todos los reinos, ¿no? Y también nos dimos con otra revelación de que no hay ningún poder mental ni nada por el estilo y que Ryo, Ma, prefirió a Aurora, ¿no? Quedarse con Aurora que con Kitian Lalee, ¿no? Y bueno, este ha sido un resumen rápido de todo lo que fue el capítulo 105 ya que, como les dije, todo se trató de lo que fue, pues, este... un flashback, ¿no? De todo lo que pasó. Entonces, yo como les dije, los flashbacks son buenos. ¿Por qué? Porque nos dicen cómo fue el pasado y cómo se adquirieron los poderes, ¿no? De todo esto. En este capítulo vimos cantidad de chicas. Eso sí, hemos visto más chicas de lo normal. Pero eso ha sido un flashback, ¿no? Como lo estamos diciendo nuevamente. Lo que me ha gustado es que hemos podido saber contra qué secta se estaba enfrentando la secta de los Tautai, ¿no? ¿Qué pasaba si es que un Tautai se casa con otro más, no? O sea, con otra raza. Ya vimos de que el poder se parte en la mitad. También me gustó saber de que del Martillo del Cielo lancieron 12 armas más, ¿no? Que salieron del Martillo del Cielo. Inclusive la lanza dragón tirano que utiliza este Leviatán, ¿no? Y que Ryoma siempre apoya a su hija. Por más que esté con Aurora y todo lo demás, ¿no? Y que Leviatán sigue siendo, pues, el personaje hasta ahorita más fuerte de toda la serie, ¿no? Hasta el momento lo es Leviatán. No hay nadie que sea más fuerte que Leviatán porque Daruma está a un costado. No está en segundo plano en estos momentos. Por ahora. Hasta que adquiera nuevamente los recuerdos del poder de Saru. Ustedes saben que una vez que les recuerde a Saru ya su poder ya es otra cosa, ¿no? En lo que se trata de Daruma, ¿no? ¿No es así? Entonces. Bueno, pues, amigos. También les dije varias veces, ¿no? Les dije que las guardianes de Kitian Leigh siguen vivas. Solamente que aún no se pueden recuperar de la batalla que hubo hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Miles de años, por decir, ¿no? Y que, pero siguen vivos. Inclusive yo también me atrevo a decir que Kitian Leigh sigue vivas. Solamente que está recuperando su poder después de toda esta batalla. Porque no se mencionó en un momento que murió. Y si se mencionó, no lo creo. Sinceramente. Por eso les digo, ¿no? Solamente se menciona que desapareció. Pero no la volvieron a ver. Entonces. Ella está por ahí. Porque sinceramente es un ser súper poderoso, ¿no? Inmortal de etapa 9. Hasta 10. Es posible llegar a Kitian Leigh. Entonces. Por estos momentos no puede salir. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es un ser súper poderoso, ¿no? Y yo pienso sinceramente. Como mini spoiler. Que les digo. De que en un momento va a volver a aparecer ella, ¿no? Porque. Ella está muy segura. De que la que está orquestando todo esto. Y ya se habrá dado cuenta. Es Aurora. Ya desde al final del capítulo mismo. Que ya le llamó la atención a Aurora, ¿no? Porque había sentido un poder maligno. De que estaba en contra de su hija. De Leviathan. Entonces. Es normal de que Kitian Leigh haya desaparecido. Para desenredar, ¿no? Toda la trama. Y saber que el principal enemigo es Aurora. Por esos momentos. Con la piedra. Si encuentra la piedra hexagonal, ¿no? Que yo, como le digo. Lo debe tener ella misma. Aquí tiene Leigh. O debe estar dentro del cuerpo de lo que es Leviathan. Es por eso que ella ama bastante a su hija. Es su primogénita. Y es por eso que la cuida. No creo que haya muerto, sinceramente. Así como dijo este Yeshin, ¿no? Que no podía creer que un ser tan poderoso hubiera perdido. Entonces, a menos Pesco hubiera un ser súper poderoso, ¿no? Más que ella todavía. Más que Rey Immortal en la etapa 10, ¿no? Que la matara. Pero hasta ahora no ha aparecido. Y lo creo ilógico, la verdad. Es por eso que les estoy diciendo. Nuevamente. De que Kitian Leigh no está muerta. Está viva. Y no es ninguna reencarnación de Leviathan. No, no. Son seres completamente diferentes. Ahora, muchos piensan que la piedra hexagonal es Leviathan, ¿no? Kenny por lo que dijo una vez. Es de que la piedra hexagonal ayudó a crear un par de reinos. Entonces, la piedra hexagonal no puede ser una persona, ¿no? Porque es ilógico que Leviathan sea un objeto, ¿no? Y Leviathan no es un objeto. Es un ser, ¿no? Es una mujer. Y, este, Kitian Leigh, pues, este, no creo que tampoco sea un objeto, ¿no? Algo, algo sólido. Entonces, este, no puede ser tampoco. Porque con un pedazo del fragmento de la piedra hexagonal se hicieron algunos reinos. Entonces, están hablando de un pedazo de objeto, ¿no? Entonces, es imposible que Leviathan sea la piedra hexagonal. No tendría lógica, la verdad. Es que también esto... Ella, claro, hasta ahorita ella es la más poderosa que existe en todo lo que es esto. Pero yo hubiera dicho que o bien la tiene la piedra hexagonal. Kitian Leigh la guarda. O bien está dentro del cuerpo de... ¿Cómo se llama? De Leviathan. Pero en sí, en sí, Leviathan no es la piedra hexagonal. Y mucho menos lo pienso que sea Saru. Tampoco no creo que sea Saru. Porque Kenia dijo de que existían más bestias divinas tan poderosas como Saru. Eso me lo dijo una vez. Entonces, la piedra divina no es ni Saru ni Leviathan. Es en sí también una piedra, pero está escondida. Y todavía no va a salir. Muchos piden de que Daruma recupere de una vez sus recuerdos para que rescate a Saru. Pero no. Él tiene que esperar su momento. Y les voy a explicar eso por qué. Porque la trama todavía, la historia todavía sigue. Entonces tenemos más capítulos todavía por venir. Entonces sería un poquito adelantado de que Daruma recupere sus recuerdos en estos momentos, ¿no? Para que sea tan poderoso. Inclusive el mismo Saru no quiere todavía que Daruma como que lo recuerde o que lo rescate, por decir algo así, ¿no? El mismo Saru todavía no lo quiere. ¿Por qué? Porque ha visto en Leviathan, en Luna y los demás, que son mujeres súper poderosas, ¿no? Y que le pueden ayudar a Daruma a llegar a un estado de poder más alto, ¿no? Entonces, ¿de qué le serviría a Daruma en estos momentos recuperar la memoria si todavía es un ser que no puede por sí mismo, ¿ya? Por sí mismo, o sea, Daruma, Goku, Daruma por sí mismo, no puede derrotar a Leviathan. Ni siquiera puede derrotar a la otra Sensei Luna. Entonces, ya claro, con el poder de Saru dentro de sí, sí lo podría hacer. Pero no. Lo que Saru quiere es que Daruma sea el más poderoso por sí mismo. Como ya él ya sería, Saru ya sería un plus nada más, ¿no? Como un valor agregado, ¿no? En una batalla muy difícil donde ya Saru lo podría ayudar, pues, a Daruma, ¿no? Pero netamente la historia se basa en que Daruma tiene que convertirse en el guerrero por excelencia, ¿no? El guerrero más poderoso que tiene que existir en toda la serie. Y tiene que hacerlo él solo. Es por eso de que Saru acepta de que Leviathan y Luna estén con Daruma, ¿no? En ese aspecto. Que sean sus maestras para que Daruma llegue a un estado de conciencia súper elevado. Y tengan por seguro que cuando esto suceda, Daruma será tan poderoso o más poderoso que Leviathan, ¿no? Y es por eso que una parte de este capítulo 105, Kitian le dijo, ¿no? De que estaba contenta con su hija y que algún día llegaría un ser para ella el cual podría ser digno de casarse con ella, ¿no? Para que la raza de los Todotai siga. Pero vamos, que Goku Daruma, ¿no? O Daruma en sí solo, no es de la raza de los Todotai. Pero tiene un poder significativo como para que poder elevar a aquella raza nuevamente, ¿no? De los Todotai con la raza de Daruma. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo que he entendido por este capítulo, de cuando el Kenny dijo eso, como que su madre estaría muy contenta de que Kitian le dice enamorara de Daruma, ¿no? En ese aspecto. Y estamos viendo de que Leviathan tiene una clase de afecto hacia Daruma. Porque lo está viendo como lo fue ella, no una prodigio, ¿no? Que tiene un poder extraordinario, aprende rápido, sus cultivos se elevan rápidamente, todas sus técnicas las aprende muy rápidamente. Entonces, lo ve a Daruma como alguien importante, ¿no? Que podría pasar en su vida. ¿Se imaginan que Daruma y Leviathan se junten? ¿Qué clase de ser, de hijos tendrían? ¿Y hasta qué nivel de poder llegaría Daruma? ¿Se imaginan? Sería exorbitante, ¿no es así? Pero vamos, que Daruma ya tiene a Nea. También Shi, la mujer también es como su mujer. Y está viva. Está ahí también con él. Entonces, si se entrometería, pues, Leviathan, no sé qué pasaría, sinceramente. Sería una pelea de viejas, ¿no? Y hay muchas viejas en la serie. Entonces, tenemos que esperar qué es lo que vendría más adelante, ¿no? Esperar nada más. Pero, sinceramente, yo pienso que sí, que Leviathan tiene una clase de afecto hacia Daruma. Pero que no va a poder ser correspondida porque no se puede, pues, ¿no? A menos que Daruma esté con Leviathan y con Shi, la Ojunta, ya... Daruma tendría, pues, como dos diosas de su parte, ¿no? Mujeres súper poderosas. Y de Yapa, de regalo ya, la Sensei Luna, ¿no? Bueno, y de... Para el Jaren, ya... Liquidian Lane, ¿no? Ya, o sea, las cuatro la tendría. O sea, ya se imagina. Sería el Jaren de Daruma, ¿no? Con las cuatro chicas más bonitas, supuestamente, de su serie. Pero, nada, eso no va a suceder, ¿no? Tenemos que ver el desenlace de todo esto. Yo sé que muchos... Vean comentarios, escriben, ¿no? Oye, que Leviathan se enamoró de Daruma. Pero yo les he dicho, o sea... La trama no se trata de... De enamoramiento, de esas cosas, sino... Se trata de ser el más poderoso, ¿no? Y en ese aspecto, Daruma está yendo a hacerlo, sinceramente. Claro que la tiene a Leviathan y a las demás que le ayudan en subir sus poderes, ¿no? Pero, como dijo Kenny, no. La familia de Daruma tiene que salir. O sea, no saldrán todos. Ya lo expliqué la vez pasada. No van a salir todos. Porque no es necesario, ¿no? Ya les he dicho como mini spoiler. Que no es necesario de que esté toda la familia de Daruma para que pueda recuperar a Saru. Porque el mismo Daruma lo puede hacer. El mismo lo va a poder hacer. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? De que ya llegará un momento que Daruma adquiere un nivel de conciencia. En que el mismo pueda recuperar los recuerdos de Saru, ¿no? Y tenerlo nuevamente en su interior. Eso sí va a pasar. Ténganlo por seguro. Y tenganlo ustedes mismos ahí. Dentro de ustedes. Que eso sí va a suceder, ¿no? Y bueno, pues amigos míos. Espero que les haya gustado bastante el capítulo hoy día. El flashback. Ya se viene el capítulo 106. Que es algo... Ya que ya hablaremos el día martes. ¿No? Y el día miércoles como siempre, ¿no? Su super spoiler, pues muchachos. Espero que les guste este diseño de... De Leviatán y Daruma. Que es el sueño de muchos. Porque ya les digo, ¿no? Si Kitian Lay conociera a Daruma. Estaría encantada de que este sea, pues, el esposo de... De Leviatán, pues, ¿no? Ya que es súper, súper fuerte. Y... Si ustedes quieren ver una historia alterna. Del cómic de Daruma. Que sale... Cada dos semanas sale una página completa. Ya saben dónde pueden verlo, ¿no? Ya Leviatán también va a aparecer ahí. Y Kitian Lay también va a aparecer ahí. Este... Esforzándose por el amor de Daruma. En el cómic de Daruma Aventuras, muchachos. Que solamente lo pueden encontrar en mi Patreon. Ya lo saben. Está saliendo un cap... Este... En una página cada dos semanas. Porque, claro, tengo que cumplir. Algunos me preguntan, ¿cómo es eso de Patreon? Yo ya les he dicho que se paga una inscripción, ¿no? De un dólar hasta... Veinte dólares si ustedes quieren diseños. O cinco dólares para que puedan ver los cómics. Pero yo hago este... El Patreon primero... Las primeras semanas siempre... Cumplo con todos los pedidos que me piden en el Patreon. A las personas que pagan sus 15 dólares. Porque piden sus propios pedidos. Les cumplo las dos primeras semanas. Y de ahí continúo con los cómics, ¿no? O sea, la tercera y cuarta semana ya son... Del mes. Son para los cómics, ¿no? De Daruma. De Unum vs. Walsh. De Popeye. Y otro más que tengo por ahí. Entonces, así es, muchachos. No es que la primera semana salga el cómic de Daruma. Segunda semana el cómic de Daruma. No, no. Sale en la tercera semana del mes, ¿no? Una página, en la otra sale otra página. Que son varios diseños, ¿no? Y así vamos avanzando. Eso se trata mi Patreon. Ya saben. Me encuentran como... Este... Dicasti1 en Patreon. Y pueden ir, pues, este... A verlo, ¿no? Ya saben. Ahí tenemos el cómic de Daruma. Ahorita está con Nean. Están fabricando a Yukina en estos momentos. Y de ahí, pues, ya vendrá, pues, este... Leviathan. De ahí viene Leviathan. Y también Kitian Lei. Van a venir a... A esforzarse. Inclusive Aurora también lo estoy pensando poner en el cómic de Daruma. Aventuras. Así que, amigos, conmigo será hasta el día martes. A ver si mañana saco video informativo en el canal de Dicasti. Porque tenemos información de Dragon Ball. Y así, pues, muchachos. Nos vemos hasta el día martes. Cualquier pregunta, Instagram. DicastiSama. Okulma Pro, como siempre, te mando un fuerte abrazo este fin de semana. Saludos. Los dejo con el diseño SpeakPain. Gracias, señora.